Esta es una noche en la que todo va a cambiar Irás a por todas, hoy será nuestro final Son muchas lesiones, pero a mirar no estás ¡Es la hora de luchar! ¡Victoria! 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 ¡Oh, eh! ¡Victoria! 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 ¡Oh, eh! El tiempo ha pasado y no has dejado de entrenar Un saque potente en contra de la suciedad Le levanto mi raqueta para poder avanzar ¡Les vamos a abastacar! ¡Victoria! 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 ¡Oh, eh! ¡Victoria! 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 ¡Hue! La batalla es dura y muchos no regresarán Muestro enemigo no podrá vender jamás ¡Has dado tu sangre en la batalla final! ¡Les vamos a reventar! ¡Victoria! 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 ¡Oh, eh! ¡Victoria! 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 ¡Hue! ¡Victoria o derrota! ¡No te veremos ante el enemigo! ¡Por los compañeros caídos! ¡Por los que seguimos en la lucha! ¡Por aquellos tenistas que se dejaron aquí en la caja! ¡Hue! ¡Que cada raqueta que alzamos es una bola preparada para vuestras cabezas! ¡Que no descansaremos hasta ver vuestros cuerpos mutilados contra la red! ¡Victoria! 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 ¡Hue! ¡Victoria! 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 ¡Hue! 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 Amén.